y atrás atrás no tiene ninguno de ponemos un hotel y tú sabes en diciembre nada más navidad un bien de y pintarlo de color para que tú sabes ponerle pata blanca y de todo a lo creo que está la entrevista de molusco que le realizó a roche rd señores una tremenda entrevista donde roche habla cosas increíbles habla la verdad lo que ha sucedido con lo que sucedió con el tema de millonario lo que grabó con anuel dijo que grabó dos canciones habló del alfa habló del movimiento que debe de unirse mucho más que todos saben que por ejemplo que el alfa la está haciendo porque está el lápiz ahí está roche está el mayor y está chimbala y muchísimas cosas así que esta tremenda entrevista realizada a roche rd vayan al canal de molusco el canal de youtube disfruta la entrevista yo no quiero hacer spoiler disfruta la entrevista como dije también de la entrevista de brea frank a lápiz consciente nosotros debemos de nutrirnos y saber la verdad lo que sucede le puse unos cuantos códigos ahí a varias personas a varios artistas incluyendo el alfa y también el movimiento a nosotros los comunicadores que debemos difundir lo que es el movimiento completo por eso digo que yo vivo en puerto plata y yo no veo un movimiento como el movimiento de puerto plata movimiento de la capital no yo el movimiento dominica dominicano completo el movimiento es completo movimiento movimiento no no existe movimiento de santiago de la vega no 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 movimiento dominicano es completo entonces el roche rd dice cosas así yo tengo un pequeño fragmento dios la gente de molusco no me den copyright pero escuchen eso lo que dice roche rd en este en esta parte entero y le daba el año entero a uno solo tenis es el sistema pero no dije que eso era de que de que la única precariedad ya para eso uno es como quiero no era feliz hay gente que tiene más de baile y no son felices ahí está molusco mire dice que esta es la entrevista que le realizó molusco a roche rd señores vira ya tiene nada más nada menos que 253 mil visualizaciones y creciendo así que vayan al canal de molusco y roche señores que tengo algo más de roche mire roche dice la verdad y es una realidad roche ha sido el artista que más número uno y es el más el más popular el artista más popular youtube music youtube es roche rd nosotros que manejamos a diario buscamos esas estadísticas esas canciones virales tendencias aquí en la república dominicana en la plataforma dentro de la plataforma de youtube music podemos decirte que es una realidad roche ha sido en este 2021 vamos a solamente escoger en 2021 el artista con más número uno y también con más o mejores resultados dentro de la youtube music miren top artist los artistas tope roche rd señores a la última semana número uno miren esos 162 semanas en los shows un 19.2 por ciento en cambio y 8.19 millones en debut o sea que dentro miren en la alfa 6.85 bad bunny 5.44 braulio fogón un crecimiento increíble 4.55 aventura 4.31 anual 4.15 por encima de romeo de muchísimos artistas está roche rd aquí como el artista más popular dentro de la plataforma de youtube music están así señores que ahora mismo déjenme ver si yo tengo por aquí puedo buscar la estadística ahora mismo aunque el alfa tiene una nueva canción verdad con bullying 47 roche ayer ayer roche tenía nada más y nada menos que de seis canciones cinco estaban en las primeras seis posiciones vamos de siete canciones roche tenía seis cinco en las primeras siete algo increíble para este artista roche rd que repito molusco le realizó una entrevista y es una interesantísima entrevista que usted debe de ir a disfrutar donde también le deja saber que la que la estrategia que realizan que realizó el alfa yo tengo algo por aquí como que no fue la mejor tengo por aquí así si puedo colocar un poco más de lado de un fragmento con la gente no podemos llenar tal ok vamos darle por ahí tengo por aquí un fragmento de de esta entrevista vamos a buscarlo por aquí soy la cabra qué pasa él va a ser madison y yo hice un marketing de que vamos a llevar roche de sorpresa yo no le voy a dejar de que echar un jabón en el sancocho yo le estoy haciendo la segunda y lo dejo tranquilo para que yo hagan el concierto porque bueno ahí está roche hablando también de la actuación del del alfa en el madison se dijo que ahí ustedes escucharon allá va en la entrevista sí pero ustedes escucharon donde él dice que estaban haciendo marketing que querían llevar al alfa él dice que roche dice que no quiere que cuando papá dios lo mande él va para allá para para eeuu habló de los tenis de la de dónde viene de lo que le ha sucedido lo que ha pasado y también de lo que es el movimiento de lo del alfa que repito está hablando que sacó una canción con tempo que tiró o lanzó varias canciones con distintos distintas colaboraciones sin trabajarla 10 15 20 días que hace otro tipo de marketing también habló no quiero ser spoiler pero también habló de el tipo de vídeo que haces o lo que ellos hacen no sé el tipo de vídeo que usted hace que no es el mismo que el que roche hace que a él le funciona cuando tú haces esos vídeos yo hago estos vídeos a mí me funciona así en underground pero yo invierto dinero dice roche rd pero que tampoco piensa en ese en el dinero porque su pasión fue la música y también fue inspirado por muchísimos artistas habló de cirujano lo de del mono bonquilla y habló de lápiz consciente dándole respeto y también categoría a cada cosa roche rd repito una tremenda entrevista realizada a este artista por molusco roche rd repito también es el artista el artista el top artist el artista tope de youtube music en república dominicana controló más popular el artista más popular dentro de esa plataforma fue roche rd durante este 2021 ustedes pueden ver los números los números no mienten señores los números no mienten siempre se mantiene siempre se mantiene como el artista más popular yo tengo muchísimas cosas aquí vamos a ver si vamos a ver si puedo miren ustedes están viendo ahí que dice top artist entonces aquí vamos a buscarle las las que están en tendencia están viendo roche 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 pero los vídeos musicales miren lo que le dije del alfa que abraza lanzó una canción nueva con bullying y se posiciona como número uno sería muy mal gusto de que cuando que pasó ahí ahí está miren el alfa pero roche tiene el 2 el 3 el 5 y así sucesivamente bueno señores suscríbanse de me gusta compartan el capitán rd ahí está la entrevista de molusco a roche rd que dice 8 está haciendo la vaina bacanería y se ve bacano y todo y todo bien y ya por eso cuando él subió su corte en un lado yo le puse compañero que te vendía porque todo lo que me deseo el bien malo es cuando él viene de que viene en una canción ahora de que di que todos se dejaron ve yo lo estaba logrando y después que estaba en medici como el mágico como lo está mamá y ahí está roche rd señores suscríbanse de me gusta y gracias esperando que la gente de molusco no me den copyright suscríbanse de me gusta vayan al canal de molusco a ver esa entrevista completita excelente entrevista realizada por molusco que esperamos también que se recupere de la cob y 19 nuestros más sinceros deseos desde aquí desde puerto plata república dominicana su amigo es el millón molusco es mío siempre admirado la forma de comunicar de molusco ya lo saben suscríbanse el capitán rd de molusco ya lo sabía